Ahora la salsa gravy, la salsa como les digo clásica que se acompaña el pavo realmente. La manera que me gusta hacerlo es realmente yo hago primero una como base, una base de gravy, una base de salsa que tengo para que luego el día del pavo, esto lo hago como dos días antes y el día que hacemos el pavo solamente le agrego los jugos que suelta el pavo al hornearse que hacen toda la diferencia, al mundo se los aseguro. Así que bueno, es una receta muy fácil y práctica, así que se las dejo a continuación. Tomamos media barra de mantequilla y la derretimos a fuego medio, le agregamos una cebolla morada picadita fina, le agregamos tres dientes de ajo picados y revolvemos por aproximadamente unos dos minutos. Le vamos a agregar tres cucharadas de harina y vamos a revolver creando una pastita, esto se llama el roux y esta pastita lo que se usa es para espesar, espesar las salsas. Entonces esta combinación de mantequilla con la harina crea este roux que suelta como una pastita, tenemos que cocinarla un poquito, cocinarla unos cuantos minutos al fuego medio, lo que no queremos es el sabor de harina cruda. Y ahora le agregamos dos tazas de caldo de pollo. Y le vamos a agregar una taza de vino blanco. Le vamos a agregar tres cuartos de cucharadita de sal. Y un toque de pimienta. Después de hervir lo vamos a dejar que se cocine a fuego medio-bajo por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Después de que ya está completamente reducida vamos a colar. Este paso es completamente opcional, si no les importan las cebollitas y el ajo lo pueden dejar perfectamente. Luego de que está cocinado el pavo, tomamos todos los jugos que soltó el pavo y lo vamos a mezclar con nuestra base de gravy. Y esa va a ser nuestra salsa. Y luego le agregamos perejil picado. Y así de fácil queda nuestra salsa gravy. Como les digo, yo la base la hago unos días antes y luego el propio día de Navidad simplemente la caliento y le agrego todos esos riquísimos jugos del pavo. Y le agrego un poco de perejil picado y listo. Queda espectacular. Así que les recomiendo que la hagan. Les recuerdo que todas las recetas del programa Simple Dourmet TV las pueden encontrar en mi canal de YouTube Hazel Cuadra. Así que los invito a que se suscriban, toquen la campanita para recibir las notificaciones y me dejen sus comentarios de cuáles son sus salsas preferidas para acompañar su pavo navideño.